Lucía Yepes nació hace 20 años en Quevedo, provincia de Los Ríos. Empezó en la disciplina de la lucha a los 10 años. Sintió curiosidad por el deporte de contacto. Los entrenadores la probaron y se dieron cuenta de su potencial. Vi el deporte que era muy bonito, vi a la gente como los niños se divertían, hacían la corbacia, hacían técnicas, hacían juegos. Yo con el siguiente día dije, mami yo quiero entrenar esto, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo le digo, mami vamos a ver lo que estoy haciendo, y me dice, no, eso es un deporte que hay más niños que niñas. Le dije, mami, pero a mí me gusta, y fui practicando, practicando, hasta que me tuvieron el apoyo de mis padres. Triunfó en pruebas infantiles, juveniles, sudamericanas, y logró otras medallas a nivel internacional. Sus objetivos siempre fueron claros, llegar a Juegos Olímpicos y ser campeona del mundo. A su corta edad ha logrado algunas de sus principales metas. Sé que voy con buena actitud, buena motivación, y me veo en medallas olímpicas. Señaló que su motivación es su familia. Superó la adversidad, pues por su origen humilde no contaba con los recursos para entrenar. Sin embargo, su perseverancia hizo que conquiste el mundo. Es algo que ya ni póster ni quieta en el entrenamiento a sí mismo. Me motivaba también liceante, la luchadora, tenía mucha motivación de ella con lesiones, ella seguía adelante. Lucía Yepes es la referente de la lucha en nuestro país.